Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy damos un paso muy importante para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. En un contexto de ofensiva reaccionaria, en un momento difícil para nuestra democracia, el feminismo sigue siendo el principal impulso democratizador de nuestra sociedad dentro y fuera de este hemiciclo. Con esta ley, con la nueva ley del aborto, estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Recuperamos, como han dicho muchas de sus señorías, el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a decidir sobre sus propios cuerpos y afirmamos, además, que el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir, que no dudamos de sus decisiones. Con esta ley facilitamos el acceso a los anticonceptivos y también a los productos de salud menstrual en centros educativos, en centros penitenciarios, en centros vinculados a los servicios sociales y combatimos la pobreza menstrual tratando de garantizar de esa manera también el pleno ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos para todas las mujeres. Reconocemos también la salud menstrual como parte del derecho a la salud y combatimos el estigma y el silencio. Apostamos por el derecho a la educación sexual como un derecho fundamental de los niños y de las niñas de nuestro país para ser más libres y felices. Esta es definitivamente una legislatura de avances feministas. Avances como esta nueva ley del aborto o como la ley de garantía integral de la libertad sexual son los que permiten que ejerzamos la libertad sobre nuestros cuerpos, que el Estado reconozca la ciudadanía plena de más de la mitad de la población que somos las mujeres. Y esta ley, creo que es importante decirlo en un día como hoy, es también un ejemplo de la fuerza de la democracia, cómo la organización popular, el movimiento feminista, construye junto a las instituciones los derechos que hacen avanzar a nuestro país. Existe una fuerte ola reaccionaria que intenta de forma agresiva frenar esos avances en todo el mundo, especialmente los derechos de las mujeres. Y quieren hacernos dudar de nuestra fuerza colectiva, de nosotras mismas, para que no sigamos adelante. Cada vez que les demostramos que sabemos luchar para conquistar nuestros derechos y también que sabemos hacer leyes que nos permiten garantizarlos, demostramos que esa reacción es tan agresiva como impotente. Hay, de hecho, quienes se están dando cuenta en estos días de que la función del poder legislativo es legislar en estricto cumplimiento de la voluntad popular de nuestros y nuestras compatriotas. Y, señorías, el trabajo no acaba aquí. Lo sabemos bien. Ahora debemos acompañar el proceso de tramitación de esta ley hasta que llegue al Boletín Oficial del Estado, pero sobre todo debemos acompañar el proceso de implementación de esta ley para que sea una realidad en cada rincón de nuestro país. Quiero concluir con algunos agradecimientos porque, como dice María Naredo, las leyes feministas siempre tienen muchas madres. Algunas han sido ya citadas en este hemiciclo. Gracias a las once de Basauri y a todas las que disteis la pelea para que el aborto fuese un derecho que construyese nuestra democracia con el final de la dictadura. Gracias, Justa Montero y gracias, Begoña San José. Vosotras y otras muchas compañeras desde las calles, desde las asambleas, nos habéis enseñado la importancia de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos para garantizar la ciudadanía plena de todas nosotras. Pero, sobre todo, nos habéis enseñado a luchar hasta conquistar nuestros derechos. Gracias también a Viviana Aido, la primera ministra de Igualdad de la Historia de la Democracia en España, y al Gobierno Socialista del presidente Zapatero por la ley del año 2010. Sin ese paso, este paso tampoco existiría. Gracias al Tren de la Libertad, a la Comisión del 8M, a las Asambleas Feministas, que con su organización popular lograron parar la ofensiva reaccionaria del Partido Popular y llegaron a tumbar al ministro que representó esa ofensiva reaccionario al ministro Gallardón. Gracias a todas las mujeres que, desde el periodismo, querida Noemí, desde la cultura o desde la justicia, desde cada rincón de nuestra sociedad han defendido los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Han dado argumentos, han dado datos y han combatido la culpa, la vergüenza, el estigma y la soledad, muchas veces asociada a estos derechos y a su ejercicio. Gracias también al Instituto de las Mujeres, a todas sus funcionarias, muchas veces maltratadas, a su directora, Toni Morillas, y al proceso participativo de más de un año, y a todas las entidades y colectivos, organizaciones de la sociedad civil, que han hecho posible la redacción de esta ley. Gracias también al equipo del Ministerio de Igualdad, al completo, por ser muy conscientes de para qué estamos aquí. Estamos aquí para rendir cuentas y para hacer realidad lo que el movimiento feminista mandata, porque somos muy conscientes de que las feministas y el movimiento feminista es el principal impulso democratizador que nuestro país tiene para que todos, todas y todes podamos vivir mejor. Señorías, gracias por último a la mayoría feminista de esta Cámara, al conjunto del Gobierno, particularmente al Ministerio de Sanidad con quien hemos negociado la mayoría de esta ley, e insisto, a la mayoría feminista de esta Cámara, que va a ser capaz de sacar adelante un nuevo avance feminista. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y en la pública para no morir. Que viva la lucha de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.